El cáncer puede evitarse. Las cartas de Marta. En este capítulo, conociendo nuestros órganos sexuales. Marta y Fidelia son hermanas que por diferentes circunstancias se encuentran separadas. Solo se comunican a través de cartas en las que se cuentan sus penas, alegrías, tristezas, en fin, todo lo que cada una vive. Querida Fidelia, espero estés siempre sanita y al lado de tus lindas hijas. Yo aquí sigo aprendiendo cosas nuevas. Hoy quiero compartir contigo un juego que aprendimos en la reunión de la banca comunal. Se llama ¿Quién soy y qué función cumplo? Fidelia, no quiero que te pongas nerviosa o que tu cara se vuelva colorada como tomate, porque hoy te contaré sobre lo que aprendí de nuestra sexualidad. Nunca la mamá ni el papá nos hablaron de este tema, pero ahora somos adultas y podemos hablar sin problemas. A partir de un juego en el que participé, aprendí muchas cosas de nuestros órganos sexuales. ¿Tú sabes para qué sirve nuestro útero o matriz? ¡Claro que sabes! Es el nido para que crezcan nuestras guaguas cuando nos embarazamos. Aprendí que es como un colchón suave y agradable, en el que nuestra guaguita se siente feliz, cómoda y calientita. Es un verdadero nido. Sus paredes la protegen. Ahora hablaremos de los ovarios. ¿Para qué sirven? Los ovarios habían sido los productores de los óvulos. Todas tenemos dos ovarios, uno cada lado del útero. Dentro de los ovarios están los óvulos. Y desde nuestra primera menstruación, vamos expulsando un óvulo cada mes hasta la menopausia. Cuando un óvulo se une con el espermatozoide, se fecunda y se produce el embarazo. Es un poco complicado, ¿no? También hablamos de las trompas de falopio, que son como pequeños tubos que unen el ovario con el útero y sirven para transportar los óvulos hasta el útero o matriz. Ahora nos toca hablar del cuello uterino o cuello de matriz. Hermanita Fidelia, nunca pensé que este órgano era como un soldado que nos cuida de las infecciones, evitando que entren al útero. Del cuello uterino es de donde se saca la prueba del Papa Nicolau. Pero, allí se dan cuenta si está enfermo o no. Fidelia, ahora me despido. Sé que es un poco complicado, pero es importante conocer nuestros órganos sexuales para poder cuidarnos. Tu hermana que te quiere mucho, Marta. El cáncer puede evitarse.